¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy se viene un vídeo importantísimo acerca del futuro de Magic Arena y es que ayer Wizards of the Coast publicó en su página web el artículo que estáis viendo. Es un artículo larguísimo, muy muy extenso, además de que hicieron un directo en Twitch, que es este directo que podéis ver aquí a continuación. Que bueno, voy a dejar de fondo simplemente para que veáis a este señor charlando de fondo, que es gente importante dentro de lo que es Magic Arena. Bueno, Chris Kiritz y Blake Rasmussen. Pues nada, enhorabuena, genial. Un vídeo de una hora y un artículo, como podéis ver, bastante bastante extenso hablando sobre la economía de Magic Arena. Ya lo habíamos comentado estos últimos días, que se rumoreaba que iban a hacer un anuncio muy importante de Magic Arena y se hablaba de que iban a hacer algunos cambios en la economía de Magic Arena y también se hablaba de que iban a hacer algún cambio en lo que es el juego competitivo de Magic Arena. Pues bien, como es algo muy largo, muy extenso de ver, lo voy a resumir. O sea, es decir, realmente es un vídeo de una hora y un artículo de dos mil palabras para no decir absolutamente nada y no cambiar absolutamente nada. Básicamente, resumiendo, dice el artículo. Bueno, llevamos muchos meses en silencio porque estábamos analizando nuestros datos, leyendo vuestros comentarios, teniendo en cuenta miles de factores. No queremos tomar esto de una manera, digamos, fragmentaria, sino que queremos tomarlo de una manera holística, y utilizando palabras ahí súper extrañas para que la gente no lo entienda. Y básicamente que querían ver todo en conjunto y no por partes separadas. Todo muy rimbombante. Bueno, porque los jugadores buscan esto, buscan lo otro, no sé qué tal. No, los jugadores no buscan lo que vosotros estáis diciendo o lo que queréis que busquen. Lo que sí es además lo que busquéis vosotros. Busquéis el dinero, única y exclusivamente. Resumiendo, no van a cambiar absolutamente nada de la economía. No van a cambiar el sistema de monetización de Magic Arena. Es decir, nos va a costar el mismo dinero que siempre. Van a seguir al mismo ritmo de sacar colecciones exprimiendo nuestras billeteras al máximo. Y no van a cambiar nada del sistema de comodines, ni del sistema de polvo o dusting, como también se suele llamar, o dust en otros juegos de cartas. Para poder destruir cartas y convertirlas en otras, eso no lo van a implementar. No van a implementar ningún tipo de sistema para que puedas cambiar comodines raros por míticos, o comunes por poco comunes, que no puedas cambiar los comodines. Básicamente no van a cambiar absolutamente nada de la economía de Magic Arena. ¡Ah, Idris! Ya está, ese es el vídeo. Sí, una hora de vídeo lanzando eufemismos, diciendo tonterías básicamente sobre los jugadores y el juego de Magic Arena. O sea, un vídeo en el cual estoy realmente muy enfadado porque estuve viendo a este señor, no quería ver el vídeo porque sabía que iba a ser una patraña. Y consiguieron decepcionarme a pesar de que no esperaba nada. O sea, es increíble cómo es posible que eleven esto a un nuevo nivel. Había un pequeño fragmento de question and answers, de cuestiones y preguntas, o sea, preguntas y respuestas, mejor dicho, en español. Y simplemente seleccionaron las preguntas que más les interesaban y respondieron lo que les dio la gana. Vale, les voy a consumir qué es lo que dijeron. Dijeron que van a meter un nuevo, vale, porque si hay un pequeño, no es un cambio, es un añadido, ¿vale? No cambian nada, añaden dos cositas. Primera cosa que van a añadir va a ser un nuevo tipo de sobre que en lugar de valer 1000 de oro, va a valer 1300 de oro. Y que en lugar de traer rara, trae mítica garantizada. Ya sabéis que los sobres hoy en día cuestan 1000 de oro y te traen o una rara o una de cada 6 veces una mítica. Más o menos una de cada 6 veces aproximadamente de cada 6 sobres que abres más o menos en Magic Arena, una es mítica. Creo que es la proporción y si no es esa es muy muy aproximada a una de cada 6. Bien, pues simplemente si te cobran 1300 de oro y te garantizan esa mítica, esa proporcionalidad extra de oro que cuesta dicho sobre compensa más o menos la misma proporción. O sea, es decir, al final es lo mismo que comprar 6 sobres, digamos, en el cual te van a salir 5 horas y una mítica por la cantidad de oro extra que estás pagando por esos 300 de oro. De hecho, además lo comentan en el vídeo. Dicen, oye, ¿cómo habéis llegado a esa cifra? ¿Por qué 1300 de oro? ¿Por qué vale tantos euros lo que vamos a comentar a continuación? Y dicen, básicamente es la proporción que ya estamos utilizando. O sea, es decir, no aportan nada ni cambian nada. Simplemente nos meten otra forma nueva de extraer nuestro dinero. Pero proporcionalmente hablando, esa mítica garantizada no va a ser muy distinta a la proporción de una mítica de cada 6 sobres a 1000 de oro cada sobre. Quiero decir que al final la recompensa que vas a tener va a ser muy similar. Y además, de hecho, las míticas precisamente son las cartas que sobran. Es decir, que te sobran comodines míticos más que raros. Los comodines, o sea, lo que te faltan son raras normalmente, no míticas. Los mazos llevan 40 o 50 raras y 10 míticas. Es decir, ese sobre no aporta realmente nada valioso, nada distinto. ¿Eso es el primer cambio? Bueno, el primer cambio no. El primer añadido que van a hacer, que lo considero casi irrelevante, salvo que, yo que sé, seas un coleccionista como yo, por ejemplo, que al final necesitas todas las cartas de la colección y al final siempre te falta alguna mítica. Aunque sea mala, bueno, con esos sobres te las puedes garantizar. Ahí, por ejemplo, a mí sí me favorece un poquito, pero cuando tengo ya la colección completa, es decir, cuando tengo ya el 4 por de todas las raras y casi todas las míticas, me faltan 3 o 4 míticas, pues mira, digo, venga, me compro los 3 o 4 últimos sobres y me salen esas 3 o 4 últimas míticas, que serán las malas, lógicamente, porque las buenas ya las has gastado, ya las tienes con comodines, ¿no? Bueno, si queréis ver una hora del señor hablando, realmente es así durante una hora, o sea, no... Y diciendo, o sea, 3 cosas, 3 cosas relevantes, todo lo demás es bla, 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 bla. 3 cosas relevantes. Primera, el sobre de 1300 de lo que yo digo, eso lo podrían haber metido sin haber dicho nada y no habría pasado, o sea, no hacía falta hacer un vídeo de una hora para decirme que vas a sacar un nuevo tipo de sobre de 1300 de lo que te da mítica garantizada. Segunda cosa, y esta es la que más ha calado en la comunidad y la que más ha impactado, van a sacar un nuevo pack, un nuevo bundle que va a incluir comodines. Por fin se va a poder comprar directamente comodines en Magic Arena, y eso sí que es una buena noticia, o al menos sería una buena noticia si no fuese por el precio. El precio va a ser de 50 dólares. Bien, si sois ricos podréis comprar comodines, 50 dólares. 50 dólares es una cantidad de dinero muy grande. El 99% de los jugadores free to play no gastan dinero directamente, o gastan una cantidad ínfima. Y el 1% de lo que se suelen llamar ballenas en este tipo de juegos, sí, para una ballena, yo por ejemplo me puedo considerar una ballena porque yo gasto muchos cientos de euros al año en Magic Arena, o miles de euros, yo qué sé, no sé, no quiero pensarlo. Hay mucha gente como yo que sí, que puede gastar cientos o miles de euros al año, pero somos un 1% de la comunidad nada más. ¿Sabéis lo que pasa? Que es que ese 1% de la comunidad representa el 99% de los ingresos. Entonces, han lanzado, o sea, no han ajustado nada a la economía, no han hecho ningún tipo de cambio, lo que han sacado es un producto para gente que gasta mucho dinero en Magic Arena, que vale 50 dólares y que te da la irrisoria cifra de 12 comodines raros y 4 míticos por 50 dólares. Vale, bien, hecha cuentas. Coges un mazo de alquimia, por ejemplo, o de histórico, o de estándar, un mazo de los que llevan muchas raras y míticas. Hay mazos perfectamente ahora mismo en Magic Arena que llevan perfectamente 50 raras y 10 míticas, o 40 raras y 15 míticas, algo de ese estilo, ¿vale? Más o menos en esa proporción me está diciendo que comprarme un mazo en Magic Arena, un mazo, un mazo, me va a valer 150, 200, 250 euros, dependiendo del mazo que sea, de la cantidad de las míticas que llevan, pero estamos hablando de esas cifras, un solo mazo que te va a durar muy poco tiempo debido a la rotación de estándar, o te van a prohibir las cartas, si son buenas, te las van a prohibir y vas a perder esas cartas y, por tanto, el conjunto del mazo, tus 200 euros, sí, te vas a... O sea, te van a devolver 4 comodines de las 4 raras o míticas que te hayan prohibido, pero ¿y qué hago con el resto de las cartas? Que son 50 raras o míticas que a lo mejor no valen para otro mazo simplemente, ¿no? Entonces, al final, 50 dólares. De hecho, Frank Ersten, que es un conocido jugador de Magic, un profesional, un jugador profesional de los más legendarios de la historia de Magic, que es matemático, bueno, no sé si es matemático o viene de otra rama, pero el caso es que se dedica a la estadística. Enseguida, a los 5 minutos, ya empiezas a hacer los cálculos de qué podrías comprar con 50 dólares en Magic Arena. Bueno, pues con 50 dólares en Magic Arena te puedes comprar unos 46 sobres aproximadamente y, he hecho los cálculos por Frank Ersten, 46 sobres te dan en media, en media, ¿vale? Es una aproximación, una media. En media te va a dar 3 comodines míticos y 8 raros. O sea, es decir, si tú compras sobres sueltos de cualquier colección, ya obtienes prácticamente los mismos comodines que pagando directamente 50 dólares por esos 4 comodines míticos y 12 raros que te ofrece este nuevo pack. Y diréis, ah, bueno, pues entonces el pack es mejor. No, 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 no. Es que Frank Ersten, pues habla de los comodines. 3 comodines míticos en media y 8 raros en media. Más todas las cartas que abres de esos 46 sobres. Es decir, no renta el pack. Te sale más rentable comprarte 46 sobres, te haces tu colección de cartas y además te van a venir casi tantos comodines como con ese pack. Además de todas las cartas que obtienes, le preguntan a este señor ¿de dónde habéis sacado la cifra? ¿Por qué habéis elegido 50 dólares para ese precio? Y dice, es la proporción habitual de Magic. Es decir, no habéis cambiado nada, no favorecéis en nada. Es decir, es sencillamente más o menos el valor económico que tendría gastarte 50 dólares en sobres sueltos en Magic Arena. No te están dando nada, no están regalando nada. Por eso muchas veces cuando me preguntáis ¿merece la pena comprar el bundle de cada nueva colección? Sabéis que sacan un pack, un bundle que se llama de cada nueva colección que vale 50 dólares y que te vienen 50 sobres, una mítica y un estilo de carta, creo. Un estilo de carta y unas fundas, algo por el estilo. Y yo digo, pues no merece la pena. Porque es lo que te vale ya directamente comprar esos 50 sobres sueltos. Es decir, realmente no cambia en nada. O sea, sí, bueno, a lo mejor con 50 dólares te compras 46 sobres. Pero quiero decir, si no eres una ballena como yo, por ejemplo, o alguien que quiere tener todas las cartas de la colección, ¿qué sentido tiene que te gastes 50 dólares en sobres? Es mucho más eficiente gastarte 50 dólares en draft, por ejemplo. Y con draft hacerte una buena colección. Es mucho más eficiente eso. Los bundles de Magic Arena nunca merecen la pena. Con esos 50 dólares invertidos en draft, los vas a convertir en el doble o en el triple si más o menos te da bien jugar draft. También es cierto, ¿no? Pues ese es el segundo anuncio que hicieron. Realmente, como digo, ningún cambio real. Lo único que han añadido es dos opciones más para gastar nuestro dinero. Pero que, proporcionalmente hablando, son gastos similares a comprar actualmente gemas o sobres en Magic Arena sin ningún regalo extra. O sea, no rebajan nada, no ajustan la economía en nada. No han hecho nada. Entonces, ¿por qué empiezas tu artículo diciendo... Además, por aquí está escrito lo de... A ver si lo encuentro. A ver si hay a simple vista... A simple vista... ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Es que es súper gracioso. Aquí está. Holistically unpeasmealed. O sea, es que esto me llama mucha atención. ¿Por qué utilizan este tipo de terminología? Holísticamente y fragmentariamente. Son palabras muy extrañas. Dicen, hemos estado mucho tiempo, muchos meses callados, analizando, tal... ¿Dónde dicen eso? Lo voy a buscar para que lo leamos. Bueno, aquí está la primera línea del texto. Durante muchos meses, for several months now, the community has been having a robust... Bueno, o sea, bla, 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 bla. No hemos dicho mucho durante este tiempo porque hemos estado escuchando, recolectando información, discutiendo internamente. ¿Para qué? Para no hacer nada. Bien. Por supuesto, no han hablado de nada competitivo, ¿vale? Que no os lo he dicho todavía. Este vídeo se me está alargando mucho. Porque no han hablado de nada competitivo. No van a introducir nada a nivel competitivo nuevo en Magic Arena. O al menos en este artículo no han dicho nada. Entonces, para que habéis estado meses mirando, analizando, pensando, discutiendo para no cambiar nada, no introducir nada nuevo en Magic Arena a nivel competitivo, no introducir ningún nuevo cambio en la plataforma que necesita mil cambios y mil cosas nuevas. Modo espectador, modo multijugador... Ya sabéis, miles de cosas que le faltan al juego que no tiene Magic Arena, ¿no? Hay una tercera cosa que mencionan. Y es que es peor todavía. Es que vamos de mal en peor. Pero las dos primeras opciones, las dos primeras cosas que han comentado, al fin y al cabo tampoco nos roban más. Simplemente es otra nueva opción para gastar tu dinero de otra manera, ¿vale? Tú puedes gastar tus 50 dólares, los puedes gastar en gemas, los puedes gastar en sobres, en un bundle de la nueva colección, que yo no recomiendo especialmente. En el bundle este nuevo de comodines, ¿vale? Perfecto. Puedes gastar tu oro ahora en nuevo sobre, ¿vale? Siempre, la verdad es que sí, que eso es sumar algo, una amiguita, cuando estamos pidiendo cambios, está la casa ardiendo, y ellos lo que hacen es coger un cubito de agua, un barreñito de agua, y lo tiran ahí. O sea, no han hecho nada realmente. Lo que sí que han anunciado es la tercera cosa que os tenía que comentar, es que yo creo que es casi peor que todo lo anterior. Y han dicho que en uno o dos meses, como mucho, van a introducir, es que me río porque es de chiste, un nuevo formato en Magic Arena. O sea, pero si acabáis de sacar uno hace tres meses que era alquimia, que a nadie le ha gustado, que todo el mundo lo odia. Sacaste ese histórico hace un año, un año y medio, ¿no? Que la gente también odió, o a la gente no le gustó nada en general al principio. La gente ya lo ha ido aceptando con el tiempo, la verdad, histórico, pero ya no le gustó a la gente. O sea, es decir, me acabé de sacar un formato hace tres meses que era el futuro de Magic. Eso es lo que decían, vamos, esto es el futuro, esto es la era digital, esto es lo mejor que le ha pasado a Magic. Hace tres meses han visto que es un fracaso y un desastre, que la gente no traga con ello. Y dentro de un mes o dos meses ya están sacando otro nuevo formato, pero de esto que es, es que es una tomadura de pelo. Han dicho que va a ser un nuevo formato, que va a ser un formato que se llamaría Eternal, es decir, que no va a tener rotaciones, quiere decir que como histórico, histórico no tiene rotaciones, es decir, no salen colecciones nunca de ese formato, siempre van a ser legales todas las colecciones en ese formato, nunca van a dejar de ser legales. Va a ser un formato Eternal que va a ser compartido entre Magic físico y Magic digital, ¿vale? Entonces no va a ser un formato digital exclusivamente como Magic, como alquimia, como histórico, ¿vale? Que son formatos digitales, con cartas digitales exclusivas, que no gustan a la comunidad en general, ya lo han comprobado, lo han visto, entonces da la sensación de que todo esto es una auténtica chapuza y que van improvisando sobre la marcha. Lanzan cosas, a ver cómo salen, todas las cosas que lanzan son un desastre, así que a los tres meses o cuatro meses sacan otra cosa nueva que deshace todo lo que ya había hecho, que todo el dinero que tú has gastado en alquimia o en histórico o lo que hayas gastado ya no vale porque hay un nuevo formato, ahora ya no tienes que jugar eso, tienes que jugar este nuevo formato, que es mejor que los anteriores y así suma y sigue. Bueno, la idea creo que han dicho, creo que tienen en mente que sea una especie de formato puente entre lo que es el actual estándar, que está compuesto por las últimas colecciones de Magic, entre cinco y ocho colecciones dependiendo del momento del año, y Pioneer, que Pioneer son diez años de colecciones. Pioneer comienza, el formato Pioneer es un formato que no existe en Magic Arena, que está compuesto en Magic físico de colecciones desde Return to Ravnica en adelante. Creo que Return to Ravnica, o sea, de Rosa Ravnica creo que se llama en español, bueno, en el caso, como se llame, creo que es de 2010 o 2012. Son diez años más o menos de colecciones que en Magic Arena no existen. ¿Quieren lanzar? Supuestamente, se entiende, no lo han dicho, nunca dicen nada claramente, todo aquí son, venga, anunciamos cosas a medias, pero se entenderá que es un formato que va a necesitar que lancen más colecciones extras, ¿vale? Porque como digo, para ser un puente entre Pioneer, tienes que ir sacando esas colecciones, de diez años de colecciones estamos hablando, más o menos de una forma escalonada, pero rápida. O sea, más o menos esperad que cada mes, dos meses, tres meses, tengamos otra nueva colección en Magic Arena extra, adicional a todas las que ya hay, que es absurdo, es absurdo porque hemos tenido en septiembre colección, en noviembre colección, en diciembre alquimia, en enero, no, en febrero, colección Kamigawa, ahora en marzo alquimia, y me estaré diciendo que en un mes o dos meses me quieres sacar otro nuevo formato que va a requerir, como mínimo, otra nueva colección súper gorda, súper grande supongo esa nueva colección, para que empiece a servir de puente para esos diez años de colecciones que tiene Pioneer, el formato ese. O sea, al final, estoy, que pare el mundo que me bajo, que pare Magic que me bajo, o sea, que pare, ¿dónde está la parada? Dadle al botón, que me quiero bajar de Magic, o sea, estoy harto de que me estén saqueando, que nos estén saqueando a todos el dinero de esta manera, porque me empiezo a sentir mal, me empiezo a sentir mal, porque os estoy recomendando un juego, estoy patrocinando un juego, estoy promoviendo un juego, que en el fondo creo que empieza a tener unas características de, de, digamos, pues casi al nivel de una casa de apuestas, de una, de un casino online, o de juegos móviles de estos, de, que extreman el gasto, o sea, que son pay to win, o cosas por el estilo, porque al final ya vas, es un punto ya en el que no puedes jugar competitivamente, si no te estás dejando cientos y cientos de euros, cada pocos meses, o cada mes prácticamente, para tener las cartas que necesitas, porque no vale con tener un mazo, ay, que yo soy free to play, tengo un mazo, pero es que no vale un mazo, es que un mazo no vale para nada, es que necesitas, por lo menos, los cuatro o cinco mazos buenos del formato, para poder ir alternando, y además, un montón de comodines y un montón de cartas adicionales, para poder modificarlo, siempre que quieras, seguir adaptándote al metajuego, y haciendo los cambios, y más aún, si cada mes o dos meses, me sacas una nueva colección, prohíbes cartas, buffas o nerfeas cartas, y todo cambia, todo cambia, y por tanto necesitas nuevas cartas, estás en un constante gasto, si quieres ser mínimamente competitivo, o como es mi caso, creador de contenido, de Magic Arena, necesito tener todas las cartas, para poder traeros los mazos, y todo este tipo de cosas, así que realmente, bueno, este artículo está en inglés, no lo han publicado en español, lógicamente, porque, total, el español es un idioma que no habla prácticamente nadie, y no hace falta sacarlo en español, así que, así que nada, está en inglés únicamente, si queréis, lo voy a pasar entero, si queréis, no voy a dejar ni el enlace al artículo, si queréis, pausáis el vídeo, y lo vais leyendo tranquilamente en inglés, y si no, venga, va, dejo debajo del vídeo el enlace, al vídeo, en la descripción, para que lo podáis buscar, vale, y además dice esto, ¿por qué insistimos en alquimia? ¿por qué no lanzamos Pioneer, o Commander, o algún otro formato físico, lo que sea, y bueno, pues dicen eso, no, que es que serían demasiadas cartas, así que preferimos sacar, muchas, muchas cartas, pero sin que sean para esos formatos viejos, ¿no? No sé, no entiendo, Commander de toda manera, no sé, no entiendo muchas de las cosas que hacen, bueno, a ver si las entiendo, entiendo que creen, que así ganan más dinero, así de sencillo, es una empresa, ¿es legítimo que una empresa quiera ganar dinero? Sí, lo es, ¿que quiera ganar todo el dinero posible? Sí, lo es, ¿es moral? A ver, a veces no es moral la forma de ganar dinero de las empresas, pero sí es legal, y nosotros tenemos la voluntad de hacerlo o no hacerlo, es cierto que a veces juegan con temas como la ludopatía o la adicción, incluso, que es un tema que hay que tener en cuenta y del cual se discute bastante en el tema de Magic, ¿vale? El tema de adicción, ludopatía y este tipo de cosas, pero vamos a la ludopatía, o sea, es decir, los juegos de azar, los juegos de casino, juegos de apuestas, son legales, ¿vale? O sea, ahí está la ley, son legales, entonces Magic es legal y lo que hacen es legal, y una empresa tiene todo el derecho a ganar todo el dinero que quiera o que pueda ganar, sin embargo, yo diría, es que aquí pone, economía 101, ¿no? Ahora, como vosotros los usuarios, los consumidores, sois tontos, ¿vale? Os vamos a meter aquí en clase de economía, primero de economía para que entendáis qué es una economía, y cuáles son los objetivos de la economía, obviamente el único objetivo de la economía de Magic Arena es que ganéis dinero vosotros, los de Wizards of the Coast, Magic Arena, ¿vale? Lógicamente que gane dinero, no me llegue, ese es el objetivo, o sea, ahí diréis, ¿qué sabrás tú? Yo soy economista, llevo 20 años dedicándome a la economía, como estudiante, como profesor, y además como escritor, porque he escrito dos libros de economía, o sea, sé de economía, sé de lo que hablan, sé de lo que hablo, y sé, y bueno, no tengo los datos, ¿de acuerdo? Sin datos no se puede hablar demasiado, pero a simple vista me da la sensación de que seguramente esta gente ganaría más dinero haciendo el juego más accesible, haciéndolo más barato, eso es una de las primeras cosas que se aprende en economía, generalmente bajar el precio de un producto te hace ganar mucho más dinero, tener más beneficios, generalmente, ya sé que hay una excepción, que es la que pone todo el mundo siempre de ejemplo, que es Apple, que es una excepción, pero es una excepción y debe ser la única excepción del mundo, que la gente prefiere pagar más que pagar menos, de hecho sacaron un iPhone más barato y fue un fracaso, porque si te compras un iPhone es comprarte el caro, para que aparentar nada más, es un producto de, o sea, es así, ¿no? Magic, claro, tiene ese background, tiene esa parte de coleccionismo, pero es que Magic Arena no tiene esa parte de coleccionismo, entonces yo, sinceramente, no tengo los datos delante, pero a ojo, a simple vista, me da la sensación, y prácticamente cualquier economista diría lo mismo, seguramente ganaría más dinero, con una política mucho más abierta, una política económica mucho más flexible, y rebajando mucho los precios para los consumidores, seguramente ellos ganarían mucho, mucho más dinero, siempre pongo yo el ejemplo contrario a Apple, el juego más jugado del mundo, y que más beneficios del mundo genera en PC, es el League of Legends, el juego más jugado del mundo desde hace 10 años, y el que más ingresos genera, el que más beneficios genera en el mundo en PC, es League of Legends, y es un juego que es gratuito, el dinero lo sacan de las skins, de los cosméticos, y el juego más jugado del mundo, que no es de PC, bueno, el juego en general más jugado del mundo, y que más dinero genera, es el Candy Crush, que también es gratuito, es 100% gratuito, sí que puedes pagar extras, para achar pantallas, o para obtener ventajas, o lo que sea, igual que en League of Legends, League of Legends es puro 100% free to play, y pagar dinero no mejora nada de tu partida, ni de tu personaje real, en Candy Crush sí, por ejemplo, pero es otro ejemplo, es otro juego gratuito, y es 100% gratis, y tú puedes pagar 100% gratis, y vas a ser competitivo, si eres un buen jugador, ¿vale? Y en League of Legends, el mejor ejemplo, si es que al final, de hecho, los otros juegos, diréis, ¿y los otros juegos de cartas? ¿los otros juegos de cartas digitales que hay? ¿Cómo funcionan? Pues hay de todo, la verdad, pero, ah sí, la contrapartida a Magic, es Hearthstone, Hearthstone es mucho más amigable, con los jugadores free to play, tú puedes ser un jugador free to play, y tener más o menos siempre, un mazo o dos competitivos, sin haber metido dinero en el juego jamás, y vas a tener siempre un mazo o dos competitivos, en estándar, sin problemas, siempre, ¿por qué? Porque tiene el sistema de dusting, o de dust, de polvos, ¿no? Tú puedes destruir tus cartas, y construir nuevas, la proporción siempre sales perdiendo con ella, pero con lo que vas ganando de recompensas, de oro, de dinero y tal, que te van dando en el juego, compensas eso, entonces, un jugador free to play en Hearthstone, puede estar permanentemente, siempre con un mazo actualizado, y un mazo competitivo, o dos mazos competitivos, sin haber metido dinero en el juego, ¿no? Ahora bien, en Hearthstone, la verdad es que si quieres tener todo más o menos, y tener varios mazos, y varias opciones, y todo esto, la verdad es que es tan caro como Magic, yo no he jugado, os lo puedo decir, porque lo he probado, lo he testeado al máximo, y es así, ¿vale? Pero Hearthstone es mucho más amigable con los free to play. Otro juego que ha salido muy recientemente, el Yu-Gi-Oh!, el juego de cartas, Yu-Gi-Oh! Master Duel, que lo he jugado muchísimo, lo he jugado muchísimo, me he divertido muchísimo jugándolo, no lo conocía, y es un juego totalmente, mentalmente es totalmente distinto a Magic, no tiene nada que ver, es muy distinto. Igual, tú puedes jugar Hearthstone de forma free to play, y tener uno o dos mazos competitivos, sin ningún tipo de problema, sin meter nada de dinero. Ahora bien, si quieres tener ya más mazos, es tan caro como Magic, es cierto, ¿vale? O sea, vamos a decir que Hearthstone y Yu-Gi-Oh!, que son la competencia directa de Magic, bueno, competencia, Hearthstone está muy por encima en el número de jugadores, muy por encima de Magic, seguramente el número de jugadores lo multiplique por 10 o por 20, en espectadores en Twitch normalmente lo cuadruplica o quintuplica, pero en jugadores debe ser mucho más, porque tiene mucho más jugador casual, entonces mucha más base de jugadores se tendrá Hearthstone, y Yu-Gi-Oh! debe estar por bastante por encima también, ahora mismo en digital, que muy por encima de Magic, tanto en espectadores, en espectadores más o menos en Twitch suele doblarlo o triplicarlo a Magic, y en jugadores debe tener muchísimos más, ahí seguro que sí, de hecho, cuando estuve yo jugando un poquito a Yu-Gi-Oh!, que jugué de hecho aquí en YouTube tengo un par de vídeos dedicados a Yu-Gi-Oh!, en este canal, que aunque sea el canal de Magic, bueno, dediqué un par de vídeos a Yu-Gi-Oh!, porque me pareció interesante, estos vídeos tuvieron un éxito tremendo, o sea, en la cantidad de cientos de comentarios que tienen, la acogida súper positiva de todo el mundo, y las visualizaciones que tiene, o sea, es un juego que si le hubiese dado más canchas, seguramente tendría, y yo a veces pienso, ¿qué estoy haciendo? ¿por qué juego a Magic? o sea, ¿por qué como creador de contenido que vivo de esto, ¿por qué juego a Magic si podría jugar a cualquier otro juego y ganar más dinero y tener más éxito? Bueno, ¿por qué Magic es mi juego? Ya está, eso no hay que discutirlo, eso no lo discuto, si lo pienso a veces, digo, pero es que yo soy de Magic, ¿vale? y me gusta más Magic que Hearthstone y me gusta más Magic que Yu-Gi-Oh! Me gusta Hearthstone, no está mal, es un juego un poquito mediocre, pero bueno, no está mal, Yu-Gi-Oh! está bastante mejor de lo que yo pensaba, me ha gustado muchísimo jugar Yu-Gi-Oh! Y luego el tercer juego que de cartas yo creo que sí más relevante, bueno, espérate a Pokémon, Pokémon va a sacar nuevo juego de cartas, como ha hecho Yu-Gi-Oh! Esperemos a ver qué pasa con Pokémon que también es muy grande, pero aunque Pokémon tiene su juego de cartas digital desde siempre, es muy cutre, a mí no me gusta nada. Hablemos del tercero en Discordia, que es el juego precisamente de cartas en cuestión, se llama Legends of Runeterra. A mí ese juego no me gustó nada, lo jugué y no me gustó, no me gustó las mecánicas, el funcionamiento del juego en general, la estructura del turno, no me gustó el juego como estaba hecho. Ahora bien, a nivel visual es espectacular, es precioso, le da mil patadas en la boca a Magic Arena a nivel visual, a nivel estético, es una maravilla. Pero, por lo que tengo entendido y lo que yo jugué en su momento y lo que vi, Legends of Runeterra es prácticamente un juego free to play, es como League of Legends, prácticamente free to play te puedes conseguir más o menos todos los mazos, tener todos los mazos competitivos o la mayoría de ellos o unos cuantos, es mucho más free to play, mucho más accesible, mucho más asequible, incluso para tener muchos mazos que cualquiera de los otros juegos de cartas. Parece ser que la mayoría de sus ingresos los quieren obtener a partir de cosméticos y cosas por el estilo. Así que, lo que pasa es que para mí es mucho peor y de hecho ha sido un fracaso bastante estrepitoso. El número de jugadores de Legends of Runeterra tiene que ser muy pequeño, más pequeño que Magic y el número de espectadores en Twitch como referencia, lo de los espectadores en Twitch como referencia para saber un poco el éxito de un juego. No es la única fuente porque hay juegos que no tienen espectadores en Twitch y tienen miles de millones de jugadores, pero puede ser una buena referencia, al menos es una referencia. Tiene más o menos la mitad o la tercera parte de jugadores de espectadores que Magic, más o menos, Legends of Runeterra es un fracaso para ser perteneciente a una franquicia tan grande como es Riot, como es, perdón, League of Legends de Riot, es un fracaso bastante sonado, yo diría, ese juego para la empresa. Y bueno, pues más o menos esto es lo que tiene lo que tiene el tema. Sí, os dejaré el artículo debajo del vídeo en la descripción para que lo podáis leer. Si no sabéis inglés, pues lo metéis en el Google Translate, lo ponéis en Google Traducir texto y lo traducís y ya está, o sea que es súper fácil. Y nada más que deciros, quería haber hablado hoy de las cartas de alquimia que no he hablado del tema en este vídeo, alquimia sacó ayer nueva colección de alquimia, 30 cartitas, pero de eso hablaré en el vídeo de mañana, las analizaremos, bueno, mañana, quizás pasado mañana, pero vamos, este fin de semana hablaré de alquimia, de las cartas y de qué es lo que me parece todo el asunto. Así que bueno, nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.